¡Un grito para ellas! Sin la presión tan constante que hasta hoy sufrí, sin lecciones ni banquetes, sin agenda ni deber, y sin que nadie decida lo que debo hacer. ¡No podría ser! ¡No podría ser! Quien tuviera libertad, si, si, mi locura salte, y ser libre en mi interior, y volar, y soñar, poder sentir amor. ¿Crees que soy afortunada por mil cosas poseer? Más lo que pierdo yo a cambio debes comprender. Aunque no poseo nada, tengo determinación, y mucha gente en el mundo canta mi canción. Esa es mi función. Quien tuviera libertad, sentiré la libertad, si. Quien tuviera libertad, sentiré la libertad, si. ¡Gracias! 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 ¡Es el Club de Gimnasia Rítmica para Satanéa! ¡Ese grito, ese aplauso! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arriba, abajo y sin olvidar el nudo para reparar. Nada le detiene. Y el resultado, te deja mudo. Gracias por ver el video. 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 Me ha enamorado. Me ha conquistado. Me ha enamorado. Y ahora sin ella, no puedo vivir. Es una chica. Es una chica de la costura. Al mirar... Me ha enamorado. 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 Es네요. Me ha enamorado. ¡Gracias! 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 Estaría de decidirte siempre, pero siempre, siempre Quieres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida estaría mimando Te estaría cuidando como quiero mi vida y la vivo por ti Gracias por ver el video Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir que el tiempo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede servir a noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor en las calles y rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar muchos pasos irá a buscar otra puerta Que se abrirá a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede servir a noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡Vamos guía! La... 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 Será, será esa noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír, cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las venas del mundo Y escucharé los violines cantar en las noches sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede servir a noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡En la mano! La, 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 la... Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocemos Adoro la forma en que sonríes Y la forma en que me dices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas Y hasta cuando me dejas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mi Y me muero por tenerte junto a mi Y no separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía. Yo te adoro vida mía. Era todo para ti, mis mejores momentos también te los daré, mis secretos más ocultos también te los daré. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. No detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón. Creer contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, te encuentres en la calle. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, te encuentres en la calle. Pero el ruido, sin rumbo y en el ojo. Si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, te encuentres en la calle. Pero si tú me dices ven, me rindigo sin rumbo y en el ojo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tienes un hondo penal, piensa en mí, si tienes ganas de llorar, piensa en mí, ya ves que venero tu imagen divina, tu párpula boca que siendo tan niña me hizo pecar. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí, cuando quieras te dejo mi vida, para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí, ya ves que me llevo mi vida, para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Piensa en mí, cuando sufras, cuando quieras te dejo mi vida, para nada, para nada me sirve sin ti. Ese fuerte aplauso Cantando aquí en directo Tres grandes voces En esta noche de la moda ¡Suscríbete al canal!